Los chalecos amarillos volvieron a las calles en Francia. Después de una pausa de varios meses a causa de la pandemia, varias ciudades respondieron a la convocatoria en redes sociales para dar un nuevo impulso al movimiento de protesta contra la política del presidente Emmanuel Macron. Los organizadores llamaron a una desobediencia civil completa pese a las restricciones impuestas por la COVID-19. Estoy en las calles desde el 19 de noviembre de 2018, por el futuro de nuestros niños, por las ganancias sociales que estamos perdiendo con este gobierno y todos los gobiernos anteriores. He estado haciendo campaña con los chalecos amarillos desde el principio porque ya no tenemos libertad, ya no tenemos poder adquisitivo y todos estamos disgustados. Los llamados a movilizaciones se dieron en ciudades como París, Marsella y Burdeos. Las autoridades decidieron prohibir dos manifestaciones que debían pasar por los campos helicios, donde el año pasado se registraron incendios y saqueos en protestas de este colectivo. Se prohibió también la presencia de manifestantes cerca del Palacio Presidencial, las oficinas del primer ministro y la Asamblea Nacional. Gracias por ver el video.